Chicos, chicas, bienvenidos a canal, bienvenidos una vez más a Tainted Grails Fall of Avalon A este gameplay español de este juego, de este RPG de mundo abierto, oscuro, siniestro, con un combate que no perdona Y aquí estamos en la entrada del campamento de esta gente, de estos, creo que son Pictos Y bueno, vamos a entrar, hemos completado la misión de Shotbear, de encontrar a su hermano Lo hemos luchado con honor contra el hermano, lo hemos derrotado, lo hemos matado, estaba medio loco, no sabemos por qué Igual ahora entendemos la razón y nada, nos han permitido acceder aquí y robarle sus tomates, ¿por qué no? ¡Vámonos! Mesa de alquimia, uh, qué cozy Hola, ¿qué haces? Ah, haces el mago, el cerro Godiard ha muerto por tu espada Has hecho lo correcto De acuerdo con la costumbre de los Dal Riata Te estás ganando el respeto de Therrov En primer lugar apareciste aquí como un pringado y ya andas por el campamento como si nada Las runas parecen estarán a tu favor Aunque seas un extraño Vale, Varane es la que está a cargo, es una mujer Lo remarca como si fuese algo importante Vale, Sober ha mencionado susurros en la oscuridad Eh, que quieres encontrarlos Habla mucho Sober Pero no hay mucha sabiduría en lo que dice Pero tiene razón Si no fuese por las órdenes hubiese ido a buscar al Mistbearer hace tiempo Cazaré al Mistbearer Ok El extraño quiere impresionar a los Dal Riata Que así sea Vale Susurros en la oscuridad Vale Pues tenemos nueva misión No bad Igual me la guardo para más adelante O no, no sé Vamos a ver que más tenemos por aquí Uy, este no parece importante Vamos a continuar por aquí Y entiendo que esa es la jefa Bran, así es Hola, ¿qué hace? Oh, mírate Todos pensábamos que eras un loco O un poco tontillo Y aquí estás ahora ¿Quieres algo? ¿O has venido solo a mirar? He conocido a un Dal Riata Llamado Konkur ¿Lo conoces? He oído hablar de él Que es un decente guerrero Pero no es un Volker Así que no te puedo contar más que eso ¿Vale? ¿Eres la líder de este campamento? Lo soy Y no tengo tiempo para gilipolleces Así que Sé breve Salvo que quieras Probar mi hacha Vale, quiero entrar al templo Ahora pertenece al Dal Riata Nadie entra Salvo que yo lo diga Y tú no me Pareces una persona Merecedora Eh, uff Ninguna de ellas es la verdad, ¿no? Curioso Vale, ¿qué puedo hacer Para que me dejes entrar? Vale, tengo que ganarme su confianza Básicamente O sea, no me dejará entrar Y no me quiere decir Cómo Eh Cómo entrar Así que entiendo Que tengo que cumplir La misión de este pájaro Y posiblemente La misión que me dé este También Hola Mantén tus manos Donde pueda verlas Eh Tienes pelotas Por venir aquí Pero si haces un mal movimiento Las perderás Alguno de nosotros seguro O sea, es como una amenaza De vuelta, digamos Eh, voy a decirle Que soy amigo de Concur Ah, ese hijo de Perra Sí Uno le di una Una vez le di una Una hostia En la boca Tan fuerte Que no sé qué No me ha dado tiempo De leer Eh, ahí prefiero a Iron Vale Dice ¿Tú también haces magia de esta? Digo, no Yo prefiero el hierro Vale Quiero entrar al templo Vale Me voy a dar una quest Vale Tengo que darle Una garra de oso Una piel de oso Ok ¿Piel de oso no tengo? Yo juraría que sí que tenía, eh Tío, estoy bastante seguro De hecho que he conseguido Piel de oso en algún sitio así Lo que la agarra Creo que no Creo que no Vale, falta garra Lo que no sé dónde conseguirla Eh Porque tampoco he visto osos Igual los hay, eh Pero no los he visto Vale Lo que vamos a hacer entonces No queda otra O sea, no hay huevos Que hacer esta misión Ayudar a este pájaro Y esto Supone ir ¿Dónde? ¿Dónde es esto? What? ¿Dónde es esta misión? Quest I need to slay Vale, sí Vale, sí Perfecto Eh Vale, esto ya está completado O sea, solo tengo esta Vale, o sea, tengo que entrar aquí Pero Vale, pero no veo la misión, tío Seguí veo una misión Vale, será esa, ¿no? Digo yo No sé Pero no puedo entrar ahí Ah, no me digas que no puedo completarla O sí Northgate Te me calmas, eh No, no puedo pasar por aquí Vale, pues Es posible que No puede ser, ¿no? Que nos deje así A medias el juego No, no me lo puedo creer, tío ¿Qué haces? La de Shadow of the Horns Vale, creo que el Miss Benner este está por aquí O sea, hay que seguir El rumbo al Noroeste En el mapa Y ahí lo encontraremos Vaya No Madre mía Qué mal Uf, arrepentado Vamos ¿Otro más? Hay más, eh No, no Así es como se hace Bien ¿Me ascomodo? Vale Ahí tenemos A esos bicharracos Un ciervo empanado ¡Ish! Casi Vale, está guardando el juego Uy, ¿esta estatua? ¡Uuuh! Ajá Vale Creo que Lo que hay que hacer es Seguir estas estatuas Y cuidado porque hay Bastante reña Podría dispararles Son, sí Son malos Se ve el icono ahí Rojo Son enemigos No, 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 no Ah, se está pegando con el Con el lobo Venga lobo Tú puedes Seguramente gane el Sí El malote Vaya Otro lobo Ahí está Ayudándolo a fauna Una doctora Hola Uh, Bloodthorn No sé qué es eso, eh Parece un amuleto O algo así Un alinio Puede ser A ver Perfecto Ah, nada Maravilloso Hemos sido engañados Agilidad Bueno, está bien Eh Espera Quiero ver qué es eso, tío No tengo anillos ¿Y entonces qué carajo Es lo que he pillado, tío? Bloodthorn Eh Pensaba que era un anillo, tío ¿Dónde está? No sé Igual es un objeto de puesto No sé Bueno Vamos a seguir por aquí Que creo que es el camino Que hay que seguir Juraría que hay que Conseguir las estatuas estas, tío De... El oso Uf No, qué hecho Perdón Venga Muere Vale, perfecto Aquí conseguimos La garra del oso Imaginaba, ya me imaginaba Que en la misma quest Conseguiría Completar los dos objetivos Y así es Tenemos ya El pelaje Y la... El pelaje lo teníamos Pero tenemos ahora también Bien Tenemos el pelaje Y... Y la garra de oso ¿Por qué la música de combate, tío? ¿Quién me ataca? ¿What? Ok Bueno, cueva antigua Entiendo que El objetivo Está aquí dentro Vámonos Qué emoción Qué emoción Vale, me lo llevo Y de paso ¿Me lo puedo comer? No me lo puedo comer Qué susto, tío Vaya Vale Pillamos todo esto Tenemos dos caminos a seguir Iremos por la derecha Primero Vale Vale No muertos ¿Será otro necromago? Necromancer Vale Por aquí Vale Vale Por suerte Los esqueletos Son bastante Bastante fáciles De matar Vale Me lo digo esto Por si me desbloquea Una receta Alguna movida Ah, puedo descansar aquí En la cama invertida Puedo descansar Maravilloso Maravilloso Hola Vale Vale Creo que hemos vuelto Al inicio ¿Puede ser? Sí, ¿no? Sí Vale Bueno, nada Seguimos de vuelta Por la derecha Y ahora ya Cambiamos de camino Aquí abajo Y ahora volvemos Por la derecha Mesa de alquimia No me interesa Hacerme nada Ahora mismo Hay dos Ah, no Esto no es mesa Ah, no Esto no es una mesa De alquimia Parecía Mesa Patatas Perfecto Vale Comedita rica Para recuperar la vida Vale Ese es el camino principal Tiene toda la pinta Aquí Tenemos algo más Uh, cuerda Perfecto Para hacernos la armadura esta La pechera de caballero Y así ya completar el set Ah, no puedo pillar esto Vale A ver No, un poquito más arriba Ahí está Y no hay nada Pero bueno No sirve para subir de nivel Vandrá que Ah, esta sí puedo pillarla La que está poderida Pero la que está buena No, no Qué raro Muy bien Seguimos Esto tiene pinta De ser ya El escenario Del boss O no Tres caminos Derecha No hay un cofre Escondido Dos Casi Vamos Tío, que siempre es a la derecha Es curioso Casi nunca te obligan a girar a la izquierda Ah, mira Hay una escalera ahí No lo había visto, tío Vale Parece que el camino Nos conduce A bajar Vamos a ver primero Qué hay aquí Vale Subimos de nivel Con espada Una mano Nada Bad dog What? Era una poción eso? Vale Huevos Moonshine Hierro Perfecto Vale Y aquí arriba hay algo Ah Muy bien Juego Muy bien Skullstar Vale Una Claymore Que no me interesa No la pillaremos Vale Pues esto tiene pinta De que ya Solo podemos ir para abajo Esto ya está visto Hay un cofre Ahí sin más Vale Pues venga Bajamos Esto lo Lo he looteado No O si Puede que sí Me dejaras a Uy Hay alguien Vale Hay esqueletos Ok Por ahí un camino Vale Hola Ahí hay otro más Al fondo a la izquierda Vamos a por él No dejemos nadie con vida Boom Perfecto Que bonito Bien Me pregunto Cómo será el Boss este Tío Qué guapo Nen Qué pasada Tío Este juego Tío Qué pasada Sí, sí Esto es la arena Tío Esto es la arena Del boss Vale Supongo que lo invoco Por aquí O algo así ¿No? Interactuar Uy No, no, no Fps ¿Qué pasa este? No se quiere morir Ahora Vale Esto es lo mejor Que tienes Puedo hacerle daño A él Pero obligado ahí O sea Hay forma de golpearle Al Al boss O sea, si hago así Por ejemplo Ah, sí Le hago daño Oh, toma ¿Lo llevas? Venga Dame todo lo que tengas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí Ah, podría subir A las piedras A las piedras esas Y golpearle No entiendo Bueno Mientras tenga flechas Ha sido muy fácil Así que No me preocupas Me he quedado atascado Con algo, tío Oh, no, no No me esperaba esto, tío Me ha pillado De sorpresa No Que reventada, tío Vale, vale No, no Está bien Ya decía yo Esto es mega fácil Oh, Ines ¿Dónde estoy? Eh... What? ¿Dónde está esto? Oye, es el principio de la cueva No, ojo lo ves ¿Y cómo no te graba el juego, tío? Justo ahí En la entrada de la... Bueno Nada Vamos a volver a hacer esto Rápidamente Ah, no Ahí está Vale, vale Sí, sí Estoy, está muerto Ah, vale Es por abajo Vale, tengo puntos disponibles Pues venga Vuelvo a subir fuerza Tengo otro Ah, no Ahí está Sí, sí Ahí está Vale Bueno Pues nada Tremenda reventada, tío Que estoy yendo bien No Creo que no estoy yendo bien Pero bueno También podemos volver por aquí Así que no hay problema Y ahora sí Ahora vamos para allá Vale Pero entonces hay que Ah, hay que volotear Todo esto Ok, ok, ok Bueno Qué raro, tío Que no guardase el juego No te auto guardase Justo ahí En la En la entrada, tío De la De la cueva Del boss Hola Y adiós Se ha apagado unas luces Para ti Vale Pillamos todo rápido Y ya está Pillamos esta carne Comemos Y espera Un momentito Porque Aquí habría que poner Creo que tengo pociones ¿No? De curación Si no las tengo Habría que Pillarlas Tengo pequeñas Pero luego también tengo grandes ¿No? ¿O no? Solo tengo Ah, no ¿No tengo? Espera Me ha parecido que sí Aquí Ah, también Bueno Lo que puedo hacer Entonces En este caso Es fabricarme Más de las Ah, no puedo ¿No puedo? ¿Qué me falta? Me falta Esa cosa rara Vale Bueno, pues nada Mi gozo En un pozo Mi gozo En un pozo Vamos a pillar El cofre Este que estaba Aquí escondido Los cofres De hecho eran dos Ahí está Creo que lo mismo Quiero otra vez O sea que Igual no es random No estoy seguro No estoy seguro Vale Pillaremos esto De aquí también Este ataque revienta Este ataque revienta Pero te deja sin estamina También Al mismo tiempo Así que hay que ir con cuidado Cuando se usa Asegurarse Que sea Letal Venga Lutear Lutear Comidita Comidita Y recursos Recursos Abrimos Y moritas Perfecto Ah, otro Mad Dog Me pregunto ¿Qué será Esa poción Tío Muy bien Pues volvemos a ello La bajada de FPS Es tremenda ¡Tremenda! Os pido disculpas Pero es que es la nivela esta La causante Yo no puedo hacer mucho más Me pregunto Si me da tiempo Subir Y golpearle Tío Y hacerle Bien de daño La cabeza Le da más Vale Ya no lo hago daño Si subo ya ¿Qué onda? Igual puedo golpearle Ahora No No Ahora no le hago daño Vale El problema es que ahora respawnea Creo que en el otro lado Es justo Así que vamos a ir avanzando ¿No? ¿O qué? Ah no Se queda ahí Cabrón No jorbes Vale Voy a intentar darle Vale Ponle la mano ahí Para que le golpeemos bien Rico Ah no Vale Va por vida Por lo que veo Vale Cuidado Ah Me puedo esconder con esto Guau Ah no Que te persiguen What Ah Mierda Están aquí estos Vale Creo que el truco Claramente es usar eso como cobertura Venga Vale A cascarlo Majete Ah es fácil Es fácil Vale ¿Y eso es porque me ha dropeado algo? No me dropeas nada tío En serio Tacaño Vale Esto es un portal de salida rápida De la dungeon Imagino No Era facilito Era facilito Así que me ha sorprendido Y me ha pillado sin stamina tío La primera vez Pero bueno guay Me ha gustado Me ha gustado Vale Pues hemos salido aquí De hecho aquí no es donde No es donde llegamos Al principio de todo Si 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 Tanto Aquí está el colega Eh Kongur Que en paz descanse Tranquilo Ya me he cargado Me he cargado yo del Miss Benar Gracias por la ayuda Y Y sigo pensando que la otra tipa La maga Tendrá algún papel relevante Porque si no está aquí Si no aparece aquí muertas Porque algo Algo tiene que hacer Algún rol tiene ¿Y este? Esto lo vi en su momento Igual si no Hay un punto de interés Por aquí Que todavía no he visitado Vamos a verlo Ya que estamos cerca Siento curiosidad Que además también Tiene la experiencia Así que Esto que nos llevamos Como revienta esta espada Tío Es que Los NPC salen volando Tío A ver ¿Qué es esto? ¿Hay una cocina? ¿Hay enemigos? Vale Es un campamento enemigo Claramente Es un monumento Ah Pensaba que me iba a decir algo En plan No me pegues No me pegues Por eso me He frenado el ataque Pero no Vale Carta para no sé qué Vale Pues hablemos No vaya a ser que me desbloquee Una quest o algo Cuero Perfecto Ahí bien 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 Comedita Comedita rica Esta zona es grande O sea hay más Madre mía Hay mucho All in Vale Bueno Ya que estamos Vamos a Si os parece Vamos a explorar esto de aquí Que me sabe mal Dejarlo sin ver Ya queda visto Es que Uh Este no lo he visto Os he dicho Un drauner Un ahogado Qué guapo Qué guapo tío Me da algo diferente De loot Túnica de pescador Eh Venga Vale La península Bien Bien Cuerda Cuerda Perfecto Y eso Por esto Vale la pena A ver si podemos hacernos ya la armadura Esta tío Y completamos el kit A ver que no me deje más cuerda Que eso me interesa y mucho Ahí tenemos otro ahogado Ahogándose A ver si que se ahogado Soy yo ahora Vale Veo que por aquí no hay nada más A lo mejor Si Bueno si Si nos podemos bucear Por ahí Encontramos cosas No sé Igual si Pero Tampoco quiero Dedicarle mucho tiempo A esta zona Quiero entregar la misión Las misiones De hecho Uh Vamos ¿No puedo pillarla? No Así que hay un cofre Tiene pinta de que A la izquierda No me digas No me lo creo Uno que se abre a la izquierda Mystic Touchstone Vale Es un amuleto Entiendo Vale Tenemos puntos disponibles Venga Nos pondré a Endurance Y aquí Vale Incremental No No Esto mucho Esto que onda Siempre recoge Un recurso adicional Venga me gusta También le das flechas Yo creo que el siguiente Va a ser el de las flechas De recuperar O sea un 25% más De probabilidades De recuperar flechas Eso me gusta Y ahí por lo que estoy viendo Tenemos como una mina ¿No? Una cueva o algo así Vale Vale Me gustaría tener un ataque secundario Un gorrón Poder golpear Con la O sea What? Poder golpear Con la culata O algo así O una patada Estaría guapísimo Tío ¿Es una dungeon esto? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Es un comerciante? ¿Es un comerciante? Vale Me interesa mucho Lo que me quieres contar Comerciemos Vende cosas raras Tío Ah pero esto me servía Para hacer pociones Creo Así que voy a pillarlo Y Esto Esto es una reliquia Vale Vamos a pillarlo Vale Hierro Hierro Es una Es una Dungeon tío Este Vale Otro Tag de Keeper Vale Si os parece Vamos a dejar Esta dungeon Por hacer Vamos a centrarnos En lo que nos ocupa Pero antes de eso Quiero ver Que carajo Es eso Tío Tiene pinta De que podría ser También una misión ¿No? Un ogro Tiene vida Tiene bastante vida Un lulu Vale Vale Estoy tan chingado Que casi no me hace ni daño Tío Venga Vale A cascar la majete Y ahí esto sigue Tío Esto sigue Con puntos De Polines Es que el mapa Lo ves Y dices Es un mapa pequeño Pero no Tío Tiene Tiene un sinfín De cosas Y lugares Y de todo Tío Que maravilla Que maravilla Vale Perfecto Me llevo todo esto Nice Y venga Vamos a Vamos a entregar La misión Estamos en la otra punta Del mapa Ahí está Venga Usamos el fast travel Por una vez Y que rápido Con lo lentas Que son las pantallas De carga En este juego Lo rápido Que es el fast travel Es increíble Vale Venga Una misión Y otra misión He matado El misbear Las runas Decían la verdad Un extraño Derrotaría Al que susurra En la niebla Tienes mi respeto Está enfadado De que yo haya matado El misbear Bueno Estás enfadado Porque he hecho Lo que tú querías Que hiciera Nunca te he preguntado Nunca te he pedido Nada Vale Vale Hablan de Que hacer Con aquello Que le he traído Del misbear Y dicen Hacer una armadura Y están discutiendo Porque este dice Que no tiene Las habilidades Para hacer Nada con ello Este sí Bla 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 Vale Creo que vamos a ser Generosos Vamos a darle La Wind Lantern Sí Muy bien Eh ¿Quién era el otro Que tenía pues para mí? Este tenía algo para mí Ah sí Esto Vale Perfecto Eso significa Tengo que admitir Eso por un Vale A ver que tiene Este pájaro Uh Esto con 4.000 Te da 5 puntos De atributo Permanentes Vaya Tremenda Chetada ¿Y esto? No bad Eh No Esto que es Es una reliquia Vale No me interesa Stunea Durante un periodo Un breve periodo De tiempo Ah tío Tiene muchas reliquias Este eh Uh Vamos a pillar esto Es que tiene muchas cosas Interesantes tío No te puedo creer Esto es una reliquia O sea Las armas Reciben un daño Equivalente Al porcentaje De tu vida La vida que te falta Digamos Guau Aquí me gastaría Toda la pasta Instantáneamente Da daño Sangrado Sangrado Mola también Tengo veneno Yo Guau Vamos a dejarlo Porque es que Hay cosas muy interesantes Pero es que Me lo gastaría Ah Tengo una misión Otra misión Tengo ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una Chaversacker Lo mejor Es que ahora Me hacen Craftear Pero no tengo Mesa de crafteo Aquí, ¿no? Pero me he perdido Me he perdido No sé Qué quiere que haga Vale Tengo que hacer Una Chaversacker Perfecto Pero no tienen Mesa de crafteo Estos, ¿no? Creo Que no Tienen Mesa de alquimia Pero no Mesa de crafteo Salvo que Hay una Ahí arriba Que No Me suena Y debería aparecer Quizá El icono Vale Pues entonces Tenemos que Irnos De vuelta Aquí Vale No No, no, no Que ese es el abandonado Este no es ¿No? Es este Vale, sí Y ya de paso Entregamos la misión De Rusty Qué rápido Tío Hace el teleport Es increíble Vale Mesa de crafteo ¿Este? ¿Ese icono? Vale Vamos a pasar De esto Vale Esta Tiene una misión Para nosotros Vale Y vende Uh, este escudo Qué guapo ¿No? Inflige confusión Buah Vale Perfecto Esto Ok Interesante Tenemos otra misión Mesa de crafteo Aquí tiene que haber una ¿No? La hay Creo que la hay Donde está el herrero Si no me equivoco Vale Vamos a entregar Primero la misión Esta La del Caza recompensas ¿Dónde era? Era aquí Con este pago Sí Bueno, tengo un tag Vale Me da pasta 100 moneditas Nada mal Pero No, igual es otro El de los tags A ver Quest Mar del on demand ¿Cuál era? Igual es el mismo ¿No? Ah, este Sillian Vale ¿Y dónde está Sillian? Estará por aquí Vale Vamos a hacer esto Primero Igualmente Estamos guardando Ahí está No, ahí Siempre confundo Persever Axe Puedo hacerla Tengo los recursos Necesarios Boom Vale Listo Y el Sillian ¿Dónde está el Sillian? A ver Márcala ¿Dónde está el Sillian, tío? ¿Por qué no me lo marca? ¿Será este? No creo Keeper Lanzo Me suena que estaba antes, ¿no? Ah, no recuerdo dónde está, tío No sé quién No sé No sé quién era ¿Ese de ahí? ¿Puede ser? Este es el arquero, ¿no? El que te entrenaba No, este es Kayden ¿Este? Este Perfecto Vale Vale, perfecto 460 monedas Vale Más Ah, Fearless Ya le ha matado a este Serán el gigante Vale, tenemos otra Hola Tenemos otra Otro bounty Venga Nice Qué emoción, tío Tengo ganas de pelearme con este ¿Será este de aquí, no? Sí Vale Y ahora vamos a entregar la misión aquí Magic Y con nuestro caballito No nos olvidemos de él Vale, perfecto Seguimos subiendo skills Colega Tengo tu hacha No está mal Muy bien Perfecto No sé si tenemos que cumplir más misiones Uh, siguiente nivel Muy bien Subimos fuerza Tenemos un punto de tributo Perfecto A lo que dijimos antes A lo de la flecha Ahí está Vale, este no tiene nada más para mí Entonces Entiendo que ya puedo hablar con esta pájara O tengo que cumplir alguna misión más Hay un par más Hay tipos estos Que están como Ah, pero no puedo entrar Porque ya me pone como que estoy Traspasando Traspassing Vale, sí Dicen que Mis hombres dicen que ha sido muy útil Estoy impresionada Y has Mostrado Eh Merecedor de andar entre nosotros ¿Ya está? ¿Sí? ¿O qué? ¿Puedo entrar ya al templo? Creo que sí, eh Tengo otro Otro nivel ¿He subido? Vale, tengo un punto más Venga Endurance Creo que sí, ¿no? A ver si no me pone Traspassing Es que sí Sí, ya puedo pasar Let's Fucking Go Vámonos Pero esto Evidentemente Ya en el siguiente episodio Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Un like en los comentarios Y nos vemos en el próximo episodio De Tainted Grails Fall of Avalon En el que entraremos En el templo de la Old Mother Chao Chao